Encontra una maquina que se puede encontrar de todo No puedes estar en la deep web Tranquilo mascarado Un hombre mascarado me toco Y estamos investigando como cancelar el pedido que hizo Copito No, son las 2 de la mañana Ya están tocando acá ¿Alguna? Esto no es un juego, esto es la maldita vida Es la primera cosa A las 1 A las 2 Y a las... Broccoli, Carla que estas haciendo Que paso? Pero es mi celular Eso es una mugrera Si lo se, se que mi celular esta algo mal Pero encontre la solución Y es una aplicacion que se llama iClean Es esta que estas viendo acá Y bueno como funciona eso Si quieres saber como funciona Y como lo puedes descargar, acompáñame Vamos Broccoli iClean es la mejor aplicacion Para tu celular Que te puede ayudar a limpiar toda la memoria caché Acelular tu celular Y darle enfriamiento a tu celular por si esta caliente Es muy facil de descargar Lo primero que tienes que hacer es ir al play store Buscar iClean Y despues le damos descargar Una vez que se haya descargado miramos el menú principal Y miramos todas sus opciones Asi que como vemos Hay muchas opciones que nos da esta aplicacion Dentro de ellas esta la limpieza movil Limpiar virus Aceleracion de memoria Y enfriamiento del CPU Asi que lo que voy a hacer primero Es la limpieza de movil Ya que mi celular esta muy lento Como una tortuga Asi que le doy la limpieza Y ha analizado ¿Que? 5.64 gigabyte de basura en mi celular Lo que tenemos que hacer es darle En limpiar basura Y empieza magicamente esta aplicacion a limpiarlo Te lo deja como nuevo Y voy a explorar otro como limpiar virus Capaz por eso es que mi celular anda hackeado Porque esta lleno de virus Y de muchas pestes mas Lo estamos analizando con esta aplicacion Que lo esta escaneando con los virus Esto busca hasta el mas allá Lo mas por aqui La seguridad ha sido eficaz No hay amenaza Detecta Ahora lo que quiero hacer tambien para mi celular Es la aceleracion de memoria Porque que mi celular anda como asi entonces Con esto magicamente Solo le oprimo el boton donde dice acelerar Ahora Y comienza a pasar por cada aplicacion Para que ande 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 Que mi celular se llena hasta el carajo Asi lo que vamos a hacer es Basura limpiada Asi lo que vamos a hacer es limpiar todo esto que se ha llenado Que es de 1.66 GB como lo ven en mi celular Capaz ustedes tengan 5,10,20,30 GB Porque se la pasan demasiado tiempo ahí Y la activamos en base de datos Y por ultimo Basura limpiada Como pueden ver en la pantalla Esta limpiando Y Voila Asi que como vieron Si a mi me funciono esta aplicacion Y me ha dejado mi celular muy rapido A ustedes tambien Asi que de mi parte les recomiendo esta aplicacion Que se llama HiClean Y los invito a todos ustedes Parceritos y parceritas A que vayan al play store Y le den 5 estrellas a esta aplicacion Asi como lo estoy haciendo en este instante Y vamos a comentar HiClean es la mejor aplicacion del mundo Y Ha dejado mi celular Super rapido Y veloz Muchas gracias Corre Broccoli Que es eso que veo Ven Ay con la malla Salta 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 Que es eso Mira Estabamos hace un momento Mirando que había en esa mansión Y ahora nos encontramos con ese enmascarado Mira tiene cara de muerto de calavera No se que carajo sea Pero Broccoli otra vez esta sucediendo esto en la casa Esto es como una maldición Oh No esta Broccoli Que es lo que puede pasar A ver saca conclusiones Tenemos que avisarle a todos los chicos de la mansión Porque estamos corriendo riesgos en este momento Menos mal Somos muy rapido Malditos Eso no da miedo Yo veo eso y me rio Osea corrimos mas rapido que Ronaldinho Mis patas casi vuelan Casi me quedo sin piernas Que copito Mira tranquilo Vamos a avisarle a todos Aunque se que esta un poco tarde Son las 12 de la noche Y se que van a decir que A un ladrón ¡Hero! 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 Con cuidado Chicos Vengan cierren las puertas Les tengo que contar algo ¡Hero! Vengan para acá ¡Hero! No es un ladrón Es un sujeto extraño Que nos quiere hacer daño Porque si ya hubiera sido así Ya se hubiera robado las cosas de la casa ¿Entienden? El esta buscando algo ¿Que puede ser? No lo se Piensa ¿Que puede ser? No se de pronto A mi es lo unico valioso de esta casa Pero no te queria No te queria Si no ya hubiera ido por ti Y al igual es muy rapido Y tu porque estas tan calladito ¡Si! Al fin va a llegar el paquete ¿Que? ¿Que paquete? ¿Que? ¿Que paquete brother? ¿De que estas hablando? Se encontran en una pagina que se puede encontrar de todo Desde enanos Hasta morochos altos Hasta morochos chicos Hasta morochos grandes ¡Una! Se puede encontrar de todo un poco Se puede encontrar Copito ¿En que pagina andas? No es pagina Esas cosas raras en la web No estará en pagina de adultos No Bien Déjame ver eso No, no, no creo que no Copito Miren lo que esta aquí Que linda Esta en la deep web brother No puedes estar en la deep web ¡Alejense! ¡Copito tiene la maldición de la Deep Web! ¡Está acá! Chicos, vengan para acá, tengan cuidado Ero, ven para acá y Broccoli Si quieres puedes ir tú Ven para acá, tú no entiendes nunca Nada, brother, y tú Olivia Mira, Olivia es la única valiente acá Bueno, ustedes son unas gallinas Así que yo voy a ir con Broccoli ¿Entró a la red negra solo por ser negro? No, no entró a la red negra O sea, los que no saben, la Deep Web Es una página muy, muy Muy tenebrosa, de internet O te puedes conseguir todo Hasta comprar órganos, personas, cajas misteriosas Enanos Enanos, duendes Chicos ¡Cállate! Olivia está Atenta ¡Es Carlitos! ¡Carlitos! ¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó, brother? ¡Quita esto! ¡Eso está muy pesado! ¿Qué pasó, Carlitos? Chicos Un hombre mascarado Un hombre mascarado me atacó Broccoli, ¿cómo era? Haciendo de noche ¡No, yo no hice eso! ¡Eres el único enmascarado de acá! ¡Vamos, tonta, linchado! ¡Habla! 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 ¡Tengo que sacrificarlo! ¿Quieres a tu guin de? No, no, es eso. ¡Ese se parece al color de mi piel! ¡Yo quiero ese! Solo quiero explicarle a los parceritos y parceritas que están viendo esto es que no podemos mostrar lo que... Porque es muy atroz, bro. Chicos. Uy. Yo me compré esto igual. Espera, espera. Esa toalla, ¿de dónde? ¿Está lloviendo? ¿Tú qué te compraste? No podemos pedir nada. Es de diamantes. No, estás dando registro a personas desconocidas que nos pueda hacer daño. Ten que entrar incógnito, bro. Exacto. Todo esto es un proceso Te va a detectar el IP, el FBI Está detrás de todo esto Porque este es de United States, o sea, Estados Unidos, chicos Este es peligroso, en serio Así que no se juega con esto, o sea, tenemos que estar bien precavidos con esto Porque si no nos detectan, o sea, de vuelta Nuestro rastro que dejamos en internet Porque todo está en internet, ¿entiendes? Todos ven, todos los hackers, entonces pueden enviarme Puedes poner tu celular en silencio, brother Porque nos van a encontrar Y además de eso, hay un sujeto extraño en la casa Que yo creo que eso está conectado con lo que acaba de hacer Copito Miren niños, lo que hacemos aquí no lo hagan Están cansados, son más o menos La una de la mañana Y estamos investigando Cómo cancelar el pedido que hizo Copito ¿Cómo va a ser ese pedido? ¿Qué pasó? ¡Se empajó las luces! ¡Se empajó las luces! ¿Dona? ¿Qué haces ahí? ¡Prega la luces! ¡Prega la luces! ¡La linterna! ¡Prega, chicos! ¿Qué estás? ¡Copito! ¡Miren acá! ¡Copito! ¡Está el hombre mascarado! ¡Ay, por qué siempre nos pasa esto! ¡Estaba tan bien! ¡Ya estoy cansado de vivir en la casa! ¡Estaba tan feliz! ¡Uy! De que todo esto estuviera bien De que estamos haciendo retos Y otra vez vienen los sujetos esos raros a hacernos daño Entonces voy a hablar con muecas ¡Eso! ¡Copito! ¡Ven, rápido! ¡Ilumíname! ¡Que me veo más negro que Copito! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡La perra que tendría! ¡No! ¡Olivia nos quiere hacer copito! ¡Chicos! ¿Quién quiere ir de primeras? ¡Negro! ¡Ay, negro! ¿Chicos! ¿Huelen eso? ¡Huele a comida! ¡A piel! ¡A piel de humano huele! Están cocinando en estos momentos a Copito el sujeto extraño ¡Ay! ¡Ay! ¡Copito! ¡Ven, ven, ven! ¡Rupe! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Copito! ¡Ahora sí me veo! ¡Gracias, chicos! ¡Copito! ¡No se veía! ¡Copito! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Estaba cocinando! ¡Ah! ¡Iru! ¡Iru! ¡Ven! 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 Pero chicos, ¿ustedes no cortaron la luz? ¡No le das locura! ¡Estaba girando desde la lado! ¡No veo mi brazo! ¡Shh! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué! ¡Chicos! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Iru! ¡Está sonámbula! ¡Es sonámbula! ¡Iru! ¡Es sonámbula! ¡Ah! 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 ¡Copito! ¡Chicos! ¡Pero, esperen, 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 esperen! ¡Calma! ¡Pero, busquen! ¡Aca! ¡No estoy entendiendo nada! ¡Estamos abiertos de estuparse! ¡Pero qué vamos a hacer con Iru! ¿Qué trajiste? ¡Eso te trajiste! ¡Tú te trajiste una payaso! ¡Tú qué pediste por la vid! ¡Pues dime! ¡Eso te debe! ¡Ah! ¡Es por cosas! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú como Iru! ¿Qué vamos a hacer con Iru? ¿Qué? ¡No! ¡Abra, no, no, no! ¡Abra, no, no, no! ¡Déjame! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tiene los ojos cerrados! ¡Está como ríos! ¡O abierta! A veces... ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Por ahí no! ¡Ay! ¡Se puso a jugar con las bolas! Y con el palo también se puso a jugar O sea, a veces los sonámpulos pueden tener los ojos abiertos o cerrados Pero si nosotros... Exacto, si lo intervenimos, si la despertamos, puede generar un desorden ¡La cola! ¡Cintiérraselo! ¡Vamos a dormirla! ¡Broccoli! ¡Y si la duerme! ¡Esto tiene que ir! ¡Ah, es una broma! ¡Copito, no es momento! ¡Cantito! ¡Copito! ¡No es momento de hacer bromas! ¡Cántale, cántale! ¡Cántale, Broccoli, por favor! ¡Arru, rumi, niña! ¡Duerme! ¡Ah! ¡Ella! ¡Rru, rumi, niña! ¡Duérmeteme! ¡Ya! ¡Y viene el cojo! ¡Y te comerá! ¡Y te va! ¡Ya! Dale, dale el besito, el besito de buenas noches ¡Dale! ¿Qué? ¡Se están llevando a Copito! ¡Chicos, Copito! ¡Copito! ¡Copito! ¡Es lo que se van a llevar! ¡Bujen la sombra! Solo porque es negro le pasó eso de primeras No entiendo Chicos Creo que está ahí en la puerta Hay una sombra negra Puede ser Copito Porque Copito es negro entonces Chicos ¿Qué vamos a decir? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el Es Copito No, no, es Copito No puede ser una trampa, no ¿No has visto serie? Es capaz Capaz de cambiar a la charla Ah no, si es negrito de serie Copito, ¿estás bien? Me pusieron una mano ¿Y qué tienes ahí en la mano? Con eso querías hacerle Copito, vamos para adentro Estamos corriendo riesgo, vamos para adentro Vamos a la mansión Vamos a la mansión, tranquilo Entre más tiempo estemos aquí afuera Es más riesgoso para todos nosotros Copito, por favor Vamos para adentro Tenemos que cancelar ese pedido Yo creo que él está detrás de todo esto Iru sigue ahí ¿Iru sigue durmiendo? ¿Despierta? ¿Sigue durmiendo de qué? Iru 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 va a dormir Iru parece la niña del aro Es un amigo de Iru Es un amigo de Iru Lo está llamando telepáticamente Porque Iru está así Mira, mira cómo está ahí Lo está esperando acá sentada ¿Entiendes? No, Iru, no creo que sea bruja ¿Y tú, Copito? ¿Por qué estás comiendo en estos momentos de tensión? ¿Tienes hambre? ¿Cómo te digo? ¿Juan Pablo Barbot? Estoy muy nervioso No, son las dos de la mañana Están tocando acá Vamos a golpearlo todos Todos atentos ¿Estás preparado? No, que bien se ha buscado No Hey, ya es tarde Estás bajito, ¿no? Ando, ando ¿Me golpeas? ¿Alguna? Esto no es un juego Esto es la maldita vida Es la primera caja Eso es lo que pediste ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Pazolador ¿Qué pediste? Uy, esas gafas están rigides No, no, te estoy viendo de nudo, imbécil ¡Ay, ojole! ¡No! ¡Párate de nudo! En serio No podemos dejar Vete mi tercera pierna ¡No! Vamos a hacer algo Vamos a ir a revisar ¿Qué es lo que hay en la caja? Mírame ¡Ay, Copito! Te estoy viendo Como Dios te mandó a este mundo Vamos adentro Y vamos a revisar ¿Qué es lo que pidió Copito? Una de las primeras tres cajas Esta es la primera Así que vamos a mirar ¿Qué hay ahí? Acá piden en la caja ¿Qué pedido Copito? ¡Maldito negro! ¿Qué pedido Copito? ¡Abre la caja! Le digo sorpresa Le traigo muchas sorpresas ¡Papá! ¡Ey! 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 Si esto lo podías comprar En un shopping ¡Ah no! Pero eso es para ¡Ey! ¡Ey! Para que se suban arriba Mio y... ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es un porcentivo! ¡Ey! 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 Decime comprar en un chino ¿O en donde vende? ¡Pulse sigue buscando sigue buscando! Por�도zcare compraste para Don6 Esto fue para Donna pero ojo, si es de la deep web debe tener algo raro Por ejemplo le poneste el collar a la perra y la transformas en una perra gigante ¿Puede ser? Que más hay A ver Que más hay otro sombrero Yo siento que esto me hace crecer en los cerebros y a Como pienso ¡Toma esto! ¡Una pepsi! Mi bebida favorita ¡No! ¡Es una piel sin tóxica! ¡Cupito! ¡Dale, parce! ¡Abre algo! ¡Nada más! Solo traíste disfraces, bebidas... ¡Ya! ¿Qué crees que te trae? ¿Un enano? ¡Tripas! ¡Era la idea, no! Chicos, están tocando la puerta ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, parce! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡No, ahora sí! ¡No, ahora sí! ¡No estoy escuchando nada! ¡Ahora sí, parce! ¡Váltalo que es que yo, Cupito! ¡Tengo miedo, Juan! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Vean, vean, 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 chicos! ¡Oh, suena, suena, suena! ¡Esa está la sombra! ¿Se ve? ¡Se ve, Cupito! ¡Ven! ¡Parse! ¡Me arreglar por el equipo! ¡Yo ya estoy arriesgado viendo los desnudos de ustedes desde siempre! ¡A mí me gusta lo que trajo, Cupito! ¡Mira! ¡Es este! ¡Te pusiste eso! ¡Esto es... ¡Es muerte! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Negro, versión negro, Esparta versión negro ¡Chicos! ¡Espera! ¡Vamos a ver! ¡Chicos! ¿Saben qué puede ser? ¡La segunda caja! ¡La segunda caja! ¡Opedidos! ¡Opedidos! ¡Ya dice este! ¡En la tercera caja! ¡Pedí algo peor! ¡La segunda! ¿Qué pediste? ¿Qué pediste, Cupito? ¿Nos puedes decir qué está? ¡La cabeza de tu madre! ¡Sí! ¡No! ¡Se está muriendo con mi mamá! ¡No, no, perdón! ¡No te metas, negro conchudo! ¡Aprovechemos y cogemos al repartidor y lo golpeamos a la una, a las dos y a las cuatro! ¡No! 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 ¡Se equivocaron! ¡Se equivocaron! ¡No! ¡Esta no es la caja! ¡Sí! ¡Ahí está otra caja! ¡Malo! 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 La cuarta, la cuarta, la cuarta, la cuarta. Ah capaz valía... ¡Vaja porque me valía el 50 pesos! ¿Verdad? No! ¡Parte! 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 Hay miles de sorpresas que... ...que espera por vos. ¿La vida? Sí piensas... ...y lo escribes... ...y lo deseas... ...con lo más profundo de tu corazón... ...se cumplirá. ¡O sea! ¡Esto es una libreta que podemos... ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vá! Gracias por ver el video.